¡Muy buenos días! Bienvenidos y bienvenidas a Noticias de la Mañana. Así comenzamos este martes. Martes Loco, compañeros. Martes Loco. Martes 2x1. Martes 2x1. Con las mejores vibras, con el mejor ánimo. Noticias de la Mañana, entretenimiento, diversión, con un estilo diferente. José Luis. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos. Un abrazo virtual para todos ustedes. Y desinfectados acá, a propósito del COVID. También saludarlos a todos. Gracias a la bendición de Papito Dios. Estamos otro día más aquí en Martes Loco y ahorita estamos trifletas de locos. Pero al fin y al cabo, Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Fideos Cayambe. Porque son una opción de carbohidratos nutritiva. Van bien con todo y quedan deliciosos. Fideos Cayambe, cualquier día van bien. Son las 9 y 31 de la mañana. Compañeros, todos saludamos a Carlos Julio Grumendi. Mi querido Carlos Julio, muy buenos días contigo. José Luis, Isaac y mi querida Ursulita, televidentes, amigos, muy, muy buenos días. Un Martes Loco, pero con noticias positivas. La Municipalidad de Guayaquil va a entregar un mercado municipal en el norte de la ciudad. Quiere decir para los habitantes de la Marta Roldós y Mapa Singue. Más adelante vamos a conversar con la alcaldesa Cintia Viteri y sobre qué se trata esta nueva obra para los guayaquileños. Continuamos con más de Noticias de la Mañana. Buenos días. Extraordinaria noticia, Carlos Julio. Pues en breve estaremos enlazándonos contigo para conocer muchos más detalles de este tema por parte del municipio de Guayaquil. Por el momento nosotros queremos invitarlos a todos ustedes a que conozcan cuáles serán los temas que tendremos para compartir. Es decir, el menú. El menú. Que tenemos para ustedes. Menú. Menú. Laboratorio de Criminalística. La lucha contra el crimen cuenta con expertos y tecnología de última generación para investigar. Les tenemos los detalles al respecto. Autismo en los niños. El autismo es una condición que puede ser detectada a tiempo en los niños. Un especialista nos indica cómo hacerlo. Color y cortes de cabello. Les mostramos las tendencias más modernas en lo que se refiere a corte y color en mujeres de toda edad. Torta de sushi. Para los amantes de estos rollitos japoneses pero no saben cómo hacerlos, José David nos enseña a preparar esta opción sencilla e igual de deliciosa. Excelentes temas para compartir junto a ustedes, así que estén atentos a lo largo del programa. Los vamos a desarrollar. Pero en este momento nos conectamos con la información. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de ocho años de cárcel contra Rafael Correa, Jorge Glass, expulsionarios del correísmo y empresarios involucrados en el delito de cohecho dentro del caso sobornos. Los sentenciados deberán pagar 14.7 millones de dólares como reparación integral al Estado. Veamos esta información. Desde casi la una de la tarde se concentraron simpatizantes y detractores del correísmo. De un lado quienes solicitaban se deje sin efecto la sentencia de ocho años para los involucrados en el caso sobornos. Y del otro quienes pedían que se ratifique. Dicha diligencia inició a las tres de la tarde con 20 minutos y finalizó casi una hora después, donde el tribunal integrado por los conjueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Lalletra ratificaron la sentencia condenatoria para los involucrados. El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor porque la justicia se está inaugurando en este país. 18 de los procesados deberán cumplir ocho años de prisión, donde constan el expresidente Rafael Correa y Jorge Glass en calidad de autores mediatos. Los exministros Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Alexis Mera en calidad de coautores, así también como Viviana Bonilla y Cristian Viteri. De su lado Pamela Martínez deberá cumplir una pena privativa de libertad de nueve meses con 22 días. Así también Laura Terán deberá cumplir una pena privativa de libertad de tres meses. Esto por haberse acogido a la cooperación eficaz, en la ratificación de la sentencia también constan 10 empresarios. El tribunal declaró entonces improcedentes los recursos presentados por los procesados. Tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos a través de su influencia hicieron y radiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Esto es soliciten dinero a los contratistas para poder ellos cumplir sus necesidades del partido político y los contratistas a cambio obtenían obviamente los contratos con el Estado. Dentro de la decisión además hubo el voto salvado de uno de los magistrados. En realidad el voto salvado que ha dado el juez Ávila corresponde en que él no está de acuerdo con que se les haya aplicado en resumen una pena de ocho años sino que de seis años. Pero él no se ha apartado sobre la participación, la responsabilidad y la existencia material de la infracción. Con esto el expresidente Correa ve truncada su participación política, pues enseguida escribió a través de su cuenta de Twitter. Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia definitiva para inhabilitarme como candidato. No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien, denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden, a lo único que nos condenan es a vencer, escribió. Esta sentencia que se ha presentado, que no es sino otra cosa que una persecución política y un ajuste de cuentas en el calendario electoral. Entre todos los procesados, deberán cancelar 14.7 millones de dólares como reparación integral al Estado. Informo, Marilín Jaramillo. Muy bien, compañeros llamables, excelentes. Vamos a cambiar de tema para informarles que en diferentes puntos de la capital de la República, la inseguridad tiene en su sobra a sus moradores. A continuación les presentamos dos acontecimientos que muestran la peligrosidad con la que actúan los delincuentes. En este video captado por una cámara de seguridad, se puede ver como el conductor de un automóvil se acerca a velocidad y cruza a otro vehículo que se encontraba estacionado. Pasos seguidos salen de su interior tres presuntos antisociales que se disponen a cometer su fechoría. Todo lo que ha visto hasta el momento pasó en nueve segundos. Lo que usted no se imagina es que en el vehículo atracado están personas quienes se desesperan. El conductor pita intensamente en busca de que alguien lo salve. Su acompañante grita tan fuerte que se le puede escuchar en la grabación. Son amedrentados. Uno de los supuestos antisociales incluso parece estar armado y se lo ve intentando clavar algo a la mujer que grita. Se presume que los vecinos comienzan a salir por las ventanas y terrazas. Razón que origina que los maleantes vayan a la fuga. Total de la acción de principio a fin, 40 segundos. El lugar de los hechos sería en las calles Juan de Celis y Manuel de Echandía, norte de Quito, el pasado 3 de septiembre. Por esa misma semana, un poco más al centro de la ciudad, exactamente en el parque El Arbolito, al lado de la Casa de la Cultura, otra de las acciones de inseguridad que todos los días se registran. Véalo usted mismo. Bien cuadrados, con la una mano utilizando el puñal para lastimar y con la otra llevando un saco envuelto como escudo. Estos dos hombres que con su pleito alimentaron la percepción de inseguridad en la capital, hasta barra tuvieron. Al finalizar, cada quien se fue por su lado. Informó Javier Rosero. Yo recuerdo que hace algún tiempo, prácticamente la capital de la República, era un lugar para ir a turistear sin ningún problema, no había ningún contratiempo, no te robaban, no pasaba nada. Más bien, uno decía, bueno, en Guayaquil es complicado, es difícil la situación, pero uno iba a Quito y no pasaba absolutamente nada. Pero las cosas han cambiado. Ahora se ha tornado lastimosamente, a la carita de Dios, en una de las ciudades más peligrosas que tenemos acá en el Ecuador. Yo no quiero hablar si son extranjeros, si son de aquí, si son de allá. No, eso en lo absoluto. Pero lo que yo sí creo es que nosotros también debemos ya cuidarnos, tenemos que prepararnos para no caer en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque a veces hay mucha confianza que no te pueda pasar nada, pero lamentablemente vivimos tiempos difíciles, tiempos de violencia, tiempos de delincuencia, y que lastimosamente uno no está seguro en ninguna parte de la capital de la República. En el norte, en Tumbaco, en Cumbayá, en el sur, en La Tola, La Tola Alta, La Tola Baja, bueno, ya se ha tornado lastimosamente la capital de la República uno de los focos infecciosos de la delincuencia, compañeros. A mí lo que me llama también la atención es el descaro, ¿no? O sea, es cada vez más descarado y violenta la forma como se ejecutan estos hechos, a plena luz del día, con violencia, con el instrumento y el artefacto que sea, ¿no? Y también he visto, porque se han hecho virales, un montón de videos donde la víctima se llena de valor y a veces le arrancha el arma y le golpea. Me llegó un caso de uno que le pateaba incluso al ladrón, lo hizo caer al piso y le golpeaba la cabeza, pero también se expone la víctima, la persona que es asaltada, también se expone a que un mal movimiento pueda terminar con su propia vida. Así que esperemos que estos actos sean denunciados y que se acabe el exceso de violencia. Para mí la recomendación de la víctima es que, lamentablemente, y es así, tenemos que hacer prevalecer nuestra vida y a veces es necesario dejarse robar un celular porque la vida cuesta mucho. Es indudable, es indudable el hecho al que te expones cuando personas así, sin pensar lo que puede causar hasta quitarle la vida simplemente por un par de dólares, por un teléfono, por un par de zapatos. Te comento un poco en cuanto a estadísticas, es que en el 2019 subió la delincuencia, incrementó en un 17% en el 2019. Ahora lo que se está realizando son juntas barriales para justamente estar alerta y al tanto, al cuidado de sus comunidades, porque lo que más se está viendo ahora en Quito son robos a locales comerciales, a los transeúntes, como estamos moviendo aquí en estos momentos, a los taxistas, a personas que simplemente están estacionadas en su carro, le caen y por más que pitan, eso es otra, ¿sabes qué? No ven la desesperación de otra persona y justamente hace un par de semanas veía un video donde una persona pedía auxilio y pasaban los carros y no hacían absolutamente nada. Nadie ayudaban. Claro, no ayudaban. Es verdad, expone también su vida. La gente le hace mor a ayudar. Exactamente, también expone su vida, pero existen también videos en los que personas están en las esquinas y los vecinos salen a corretearlo y ellos se asustan. Hay muchas personas que tienen a veces un arma y tienen miedo y su vida corre peligro. Pero bueno, en todo caso, esperemos que toda esta situación se solucione. Sí, José León. Sí, lo que dice Úrsula también, a propósito de aquello, porque la gente, por el temor, por el miedo, no presenta la denuncia, la judicialización del tema, del acto, porque puede haber represales. Bueno, algunos delincuentes inclusive te amenazan y dicen, ya vas a ver que voy a salir en una semana y regreso por ti. Entonces, en el momento de presentar la denuncia, mejor me eximo de aquello y no quisiera tener ningún problema con esta gente que en la mayoría de las veces va a la cárcel y sale sin ningún tipo de contagio. Se sostiene la inmunidad. Totalidad. Exacto. Pero con nosotros usted no puede callar. Si usted tiene una denuncia, si usted quiere que se palpe lo que se está viviendo en su comunidad, por favor, comuníquese con nosotros porque queremos que todo esté en perfecto orden y en un ambiente seguro. Existen ciertos inconvenientes que así lo impiden y si es así, es momento de denunciarlo con nosotros. Nosotros haremos ese canal. Por favor, escríbenos a nuestro WhatsApp 098-663-6009. Repetimos, 098-663-6009 y nosotros estaremos al tanto y leyendo todas sus denuncias. Ahora pasamos a otra información y es que capturan a un sujeto que se había convertido en el terror de locales comerciales y viviendas en una de las etapas de la ciudadela Algorada, norte de Guayaquil. En uno de los videos se observa su forma de delinquir. En esta ocasión, el robo fue frustrado. Había robado en negocios y domicilios en la duodécima etapa de la ciudadela Algorada, pero esa fue su última trepata de pared. Justo cuando pretendía llevarse objetos de valor, en horas de la madrugada, los vecinos se percataron y avisaron a la Policía Nacional y solo le quedó entregarse ante los uniformados. En ese video se observa a varias personas indignadas que solo le reclaman por su accionar. Andaba solo, pero en esa ocasión sí le colocaron las esposas. Aproximadamente de 22 años de edad, el mismo que intentó sustraerse algunas cosas del domicilio. Causaba daño en los accesos, en las puertas de ingreso y trataba de sustraerse lo que más podía. Revisaron el sistema de datos en la institución del orden y encontraron que el sujeto no es novato en ese tipo de casos. Tiene dos detenciones anteriores, la última tuvo ingresado en el centro de rehabilitación hace dos años aproximadamente, por los mismos delitos, delitos de robo a domicilios. Al momento se encuentra cumpliendo seis meses de prisión. En la audiencia se declaró culpable de la acusación que le realizó la Fiscalía. Es decir, que el mismo Código Orgánico Integral Penal lo pondrá en la calle en el mes de marzo del próximo año. Informó Charlie Pisa. Muy bien, ahí está entonces lo que, como decía Isaac, estábamos conversando precisamente, ¿no? Ahí está, justamente. Los moradores mismos tienen que estar ahí alerta o al parche y gracias y afortunadamente a ellos se pudo capturar a este angelito. ¿Sabes cómo le era? Carita de ángel le tenía. Carita de ángel. Que tenía en su sobra, en su sobra totalmente a los moradores del sector del norte de la ciudad de Guayaquil. Se metían o tras las rejas y ahora sí va a estar tras las rejas. Esperemos y aspiramos a que se encuentre ahí, que cumpla su sanción y que las leyes, las leyes se impongan. Y que este angelito, esta carita de ángel... Ahí viene carita de ángel, decían. Pensabas que era algo bueno cuando realmente lo que te esperaba era... A ver a cómo se arrodilla, a pedir perdón, a suplicar, como es regular, ¿no? De los ladrones ya cuando los cogen... Ahí se arrepienten. ¡Por favor, no me peguen, no me digan nada que es para mi mamá! Para mi mamá, a la cárcel te vas. Sí, es que te quieren dar penas, pero bueno. Muy bien. Oigan, compañeros, si más adelante tenemos a un niño de escasos recursos que crea su propia batería con material reciclado y suena con un ser gran, con ser un gran, gran, pero gran músico. Los detalles en pocos minutos, ya estaremos acá pendientes. Ahí está, míralo ahí. Con una canción de América. Con una canción de América. Claro, buen ritmo, ¿eh? Ya venimos con más. Parece el de Maná. No, no, eh. Estamos ya de regreso con ustedes con más información y más temas a compartir, pero es el momento de salir del estudio y enlazarnos con nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, que se encuentra justamente en el norte de la ciudad de Guayaquil porque están inaugurando un nuevo mercado para la ciudad. Con todos los detalles, Carlos Julio, estamos contigo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Noticias de la mañana. Efectivamente, tenemos a la señora alcaldesa Cintia Viteri aquí inspeccionando esta obra. Alcaldesa, obra nueva para los habitantes de la Marta Roldós y Mapasinki, que es la construcción de este mercado. Ustedes están viendo aquí que la obra ya tiene un avance del 30% aproximadamente. Estamos moviendo ese UPC que ustedes lo ven construido ahí. Lo estamos construyendo acá porque ese espacio va a ser parte del mercado. Aquí van a haber 117 puestos entre mariscos, abastos, carnes, lácteos y otros. Y les va a dar trabajo a mucha gente. De hecho, en este momento ya tiene 70 personas que trabajan directa e indirectamente dentro del mercado. En un momento en que Guayaquil y el país entero se debaten una crisis económica. Esta ciudad al menos no va a parar de hacer obras porque a través de hacer obras generamos empleo. Más empleo, sobre todo para los que menos tienen. Este es un sector muy deprimido. Una forma de reactivar la economía de este sector también y darle otra cara también a la Marta Roldós y Mapasinki. Están contentos. Están contentos porque van a tener al fin su mercado. Ya no habrá vendedores afuera, ya no estarán los puestos informales ni el desorden. Ya todos ellos pasan acá adentro por el mismo proceso que han pasado los demás mercados a través de la dirección correspondiente. Y la inversión que estamos haciendo en este lugar de 1.600.000 aproximadamente es una inversión que redunda en el beneficio de miles, de miles, de miles de habitantes entre la Marta y Mapasinki. El 30%, 1.319.000 dólares cuesta esta obra. Hay una nueva obra más que se va a inaugurar de aquí, señora alcaldesa, que es para los amiguitos de cuatro patitas. Ah, sí. De aquí nos dirigimos hacia allá. Es el Centro de Bienestar Animal. Van a haber tres realmente, pero lo importante es el Centro de Bienestar Animal. Nosotros dos son como hogares temporales, donde van nuestros animalitos para recuperarse de operaciones. Y luego pasamos al sistema de adopción, de educación y adopción. Es un sistema muy bonito, hecho además por expertos que han tenido experiencia en materia internacional en un tema que es muy sensible en este momento. No solamente es el maltrato y el abandono animal, sino el poderles dar un objetivo a cada uno de estos animalitos. Pueden servir para compañías de niños con discapacidad, con autismo, con asperger. Pueden servir de compañía para ancianos. Entonces, nosotros le vamos a dar ese propósito y la construcción también está en marcha. Si no alguna, un animalito se convierte en nuestros mejores amigos, en un aliado para la familia. ¿Un miembro más de la familia? Un miembro más de la familia. Para todos los que lo saben amar, así debería ser. Y también estamos empeñados en la campaña de esterilización masiva en todo Guayaquil. Es gratuita, señores. Ustedes quieren esterilizar a su perro, a su gato. Es gratuita la esterilización al municipio. Pueden hacerlo. Pueden acercarse, sacar cita y hacer esterilizar sus mascotas de una manera responsable de tener a nuestras mascotas en casa. Muchas gracias, señora alcaldesa. Adelante entonces con esos trabajos. Gracias a usted. Y muy buenos días. Estamos en vivo y en directo. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, junto al personal municipal, al vicealcalde. Y a todos quienes conforman esta obra, que sin duda alguna será entregada en ocho meses. Y tiene un costo de un millón trescientos diecinueve mil dólares, que es la construcción del nuevo mercado municipal para los habitantes de Mapasingue y de la Marta de Roldós. Con esta información positiva para Guayaquil, regresamos a los estudios con más de Noticias de la Mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio, por esa información. Guayaquil no se detiene. Una nueva obra para la ciudad y sobre todo para aquellos animalistas también la excelente noticia de ese centro de bienestar animal. Y además hay unas reformas y de ordenanzas. Se vienen cosas muy buenas para todos los animalistas y sobre todo para beneficio de esos ciudadanos de cuatro patas. Mis queridos compañeros. Claro, es una noticia muy alentadora. Positiva, ¿no? Y por favor, muy positiva. Sigue creciendo, Guayaquil. No para de crecer. Eso es lo importante. Tú lo has dicho. Bueno, ahora vamos a continuación a ver y a conocer la emotiva historia de Jefferson. Lucas, de 10 años, quien sueña con ser un músico y fabricó una batería utilizando materiales reciclados ante la falta de recursos económicos de sus padres para así obtener un instrumento. Veamos a continuación a esta nota entonces y cómo Jefferson le da los cuerdos. Veamos. Este niño ha encontrado la felicidad en pequeñas cosas. Entrega su energía, talento y pasión en la música. Sin pensar en obstáculos, ideó una batería casera utilizando objetos como baldes de plástico, fierros y palos de madera. Recrea su escenario y al ritmo de la música popular. Empieza el show al pie de su casa en la comunidad El Blanco del Cantón Sucre en la provincia de Manaví. Yo leí una foto de mi papi cuando estaba en la banda de guerra más joven. Así que yo leí a mi papi que también me pusieron la banda de guerra de la escuela. Todo empezó ahí, en su escuela, tocando un bombo. Y ahora Jefferson Lucas, de 10 años, anhela convertirse en un baterista profesional. Y con esto de la pandemia tuvieron que suspender hasta la actualidad. Entonces, él, para no estar con ese deseo, entonces él mismo ha cogido generado la batería al gusto de él, la manera de él, con implementos reciclables. Y vea dónde está, gracias a Dios. No tiene impedimentos para soñar. Busca impulso cada día para esforzarse y estar un paso más cerca del gran músico que proyecta ser. Un sueño es bastante duro, difícil, pero nunca imposible. Que mientras uno tenga la imaginación, puede hacer lo que sea con la imaginación. Yo intento con la imaginación. Informó Adriana Peralta. ¡Esto es un talento maravilloso! Es realmente espectacular, motivador, ver cómo estos niños tratan de salir adelante. ¿Sabes qué? Los niños, por lo general, tienen esa inocencia de querer salir adelante, no tienen ningún tipo de obstáculos. Ellos simplemente lo que quieren lograr, se lo proponen. Yo tenía entendido que él estaba escuchando de la casa de al lado de un parlante, y simplemente le nació por querer seguir el tiempo de esa canción, y cogió lo primero que vio, latas, tarros, y comenzó a seguir el ritmo. Pero mira, cuando hay el don, cuando existe la vocación y el don, cómo de los elementos que encuentra en el camino, va cogiéndolos para crear. Y las ganas, las ganas de querer lograrlo. Es increíble, es espectacular. Buenísimo. Como dicen ustedes, compañeros, el don que tiene signato, mira que cualquier objeto hace música o llega muy bien con el compás ahí, el tono. Pero el día de hoy es el cumpleaños de Jefferson. ¡Siempre sus lucas! ¡Felicidades! Y lo que más quisiera en este mundo es tener una batería de verdad, no una batería improvisada. Así que nosotros hacemos un llamado. Yo sé que el guayaquileño y el ecuatoriano es muy, pero muy solidario, y estamos seguros y convencidos que podremos darle esa alegría. Nosotros vamos a hacer un vínculo, un canal. No tener esas anclas psicológicas, sino que siempre soñar en grande. Este niño simplemente imaginó que tenía su batería y se lo propuso. Como muchas personas de ustedes en casa, se ponen muchos obstáculos, que no lo voy a lograr por diferentes situaciones de vida que he tenido. No, ya no lo voy a lograr. Pero seamos como niños, inocentes, creativos, soñadores, que todo lo que nos compondremos lo vamos a lograr así. Los sueños se los pueden alcanzar. Y nosotros hacemos un llamado para que juntos podamos realizar el sueño de Jefferson, de Jefferson Lucas, para que él continúe. ¿Y quién lo quita que sea uno de los mejores bateristas de Ecuador? ¿Cómo podemos, productor, ayudar? No sé si tenemos algún hasa en el número. Bueno, felicitarlo. Recordemos que hoy día es el cumpleaños de Jefferson. Así que si alguien que está viendo nuestro programa, en pantalla tenemos los números telefónicos, quieren darle una gran sorpresa este día de su cumpleaños. Y como decía Isaac, pues darle una sorpresa especial y fomentar este sueño y este talento que él tiene. Nuestras líneas están abiertas para que usted pueda darle esa sorpresa a él y a toda su familia. Porque hay un gran talento detrás de ese niño. Un gran músico ecuatoriano sin duda alguna. ¡Qué vas a todo! Vamos Jefferson en su batería. Ya huele, ya huele, Úrsula, huele, huele. Ya huele, por acá la cocina ya huele. Es que si es un día ocupado, ya sabe, tarín a la boloñesa. Si hace muchísimo calor, una ensaladita fría de fideos. Y si es de noche, unos deliciosos fideos con atún. Es que no importa el día o la ocasión, porque fideos callambe están listos en 10 minutos. Los nutritivos, deliciosos, y a cualquier día nos van súper bien. Fideos callambe, ya sabe, para cualquier momento del día. Y acá ya se está moviendo la cocina. José David nos va a preparar una súper torta de sushi. Aquí ya tenemos todos los ingredientes sobre la mesa. ¿Están de moda las tortas de sushi? Sí. ¿Sabes por qué? Porque es un plato que, obviamente, es sushi, pero no necesitas de muchas cosas. Hoy es variado, pero normalmente cuando haces sushi, con unos, solo cuatro tipos de rollo, necesitan una infinidad de cosas. En cambio, hoy día, por eso vamos a hacer la torta, porque es algo que está más al alcance. Y te la comes así con tenedor y cuchillo, no con los palillitos. Así es. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Rápidamente, ahorita vamos a hacer el arroz, y si alcanzamos, pues comenzamos con la salsa. Ya, el arroz está crudo. No sé si puedo hacer un enfoque más de cerca. Para ver de ese grano. Es grano corto. ¿Ya? No es el arroz criollo. Ya, no, es grano corto. El sushi requiere otro tipo de arroz. Así es, este es arroz japonés. Ya está lavado, por lo menos de seis a ocho veces. Ya. Tiene que salir transparente el agua. Ya. Aquí ya está húmedo, obviamente, porque fue lavado. Me parece si ponemos la receta para que puedan tomar nota o tomarle la fotito, para que usted sepa qué ingredientes necesita para preparar esta tortita de sushi. Además que es mucho más práctica. Me imagino que elaborar cada arroz es súper minucioso. Así es. Ahora, ¿con qué vamos a comenzar? Con el agua. Ajá. Aquí hay una taza de arroz ya lavado y está húmedo. Lavado varias veces. Ojo, importantísimo. Una taza, y acá vamos a poner aproximadamente una taza y media de agua. Ya. Ya. Ahora, tenemos una mezcla, la vamos a dejar hecha para que vean que se hizo, pero esto de aquí no se pone en el momento que comienza a cocinarse. Dos cucharadas de azúcar al vinagre de arroz. Puede ser blanco, pero no es el tradicional, ¿ok? Ya. Importantísimo que manejemos eso. No es el tradicional, aunque puede ser blanco si es que no lo encontramos. Ya se desaparece ese gusto muy ácido, muy fuerte del vinagre. Tres cucharaditas. Claro, son dos cucharadas grandes. Ya. ¿Ok? Mezclamos bien y una cucharada de sal. Dos grandes de azúcar y una grande de sal. Y una grande de sal. Así es, con tres, con cuatro cucharadas aproximadamente de vinagre de arroz. Esto lo dejamos aquí. Vamos a poner a cocinar el arroz, lo que normalmente se demora. La cocción normal. Así es. Y cuando ya esté reducida todo el agua. Ahí solo le pongo agua y el arroz la va. Así es. Cuando ya esté reducida todo el agua y ya haya cocinado, que lo pruebes, ahí apagan y ponen esto. ¿Ok? Perfecto. Se desaparece inmediatamente la fortaleza del vinagre porque sigue evaporando. Ya está apagado, pero está caliente. Entonces ya no sentimos esa fortaleza del vinagre. Ese olor fuerte. Así es. Mientras acá se... Bueno, perdóname. Sí, algo más. ¿Seguimos con la sal? No, te decía que sí. Mientras esperamos que se cocine arroz allá, Anita Belén estaba contestando también preguntas en relación a la harina. José Luis. Muy bien, muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias, Ursulita. Y también, José David. Ya huele eso y está riquísimo. Pero también aquí tenemos a Anita Belén. ¿Cómo estás? Bien, extrañándote como siempre, ¿no? Y acá estamos listos para responder las inquietudes que tienen nuestros amables talentos. ¿Te parece? Adelante, estoy en suyo. Me encanta. Así que nos acaban de poner una pregunta que dice, mamita Loli, ¿cuál es la mejor harina para hacer una torta? A ver, yo pensaba que todo era igual. No, no todo es igual. ¿A poco? ¿En serio? Mira, todas las harinas dependen del porcentaje de gluten que tiene, el porcentaje de proteína que tiene. En Ecuador no hay una clasificación, pero lo puedes ver en el cuadro nutricional. Ya, claro, sí, lo que está atrás ahí. Ah, entonces en los porcentajes, cuando te dice que la proteína tiene 10%, esa harina es increíble para hacer pasteles o para hacer panes. Pero cuando tiene más del 11%, eso solamente sirve para hacer panes. Porque la proteína es tan pesada que el polvo de hornear o el bicarbonato, que es el deudante que utilizamos normalmente en pasteles, galletas y bizcochos, no va a lograrla levantar. ¿En serio? Sin embargo, es siempre importante recordar que tienes que utilizar una harina que no tenga polvo de hornear, porque eres tú quien elige cuánto polvo de hornear tiene la receta. Y además, trucos que siempre repetimos. La harina siempre se tamiza tres veces. ¿De acuerdo? Para darle más aire, evitar impurezas, quitarle la humedad. Y la harina siempre va al final de las recetas. Porque si no, y se lo hace por partes. No pones toda la harina de golpe, sino que la pones por partes, porque si no, el peso de la harina va a desinflar todo el aire que le dimos antes a la receta. No te lo puedo creer. ¿Sabes qué? Yo pensé que todas las harinas eran iguales y que todas servían para hacer el postre y listo, se fue. Son blancas y vamos, pero no sabía que era este tipo de cosas. Bueno, vamos más adelante a seguir contestando a nuestros amables televidentes. Todavía pueden hacer las preguntas en las redes sociales de Instagram. ¿Cuáles? Las recetas de Anita Belén. Muy bien. Ahí pueden hacer su pregunta y pueden encontrar todas las recetas que hemos hecho en este programa. Y en RTS no te imanana también para que nuestra querida María Anita Belén, Anita Belén nos dé de inmediato la respuesta. No, no te pongas nada. Muy bien, vamos a una pausa, mi querida Anita, pero al volver tenemos o hablemos niños con autismo, todo lo que usted tiene que saber y también una estilista que nos va a ayudar bastante con el cabello. Esto y más en Noticias de la Mañana. Ya regresamos. Anita Belén. Importante, niños con autismo. Usuliti, por favor. Efectivamente, mi querido Isaac, ya estamos aquí en nuestra sala para hablar de este tema que fue también solicitado por las familias de nuestro programa. Saben ustedes que lo que ustedes necesitan saber para nosotros es importante. Quiero darle la bienvenida y ya nos acompaña en nuestro estudio el doctor Carlos Altamirano. Él es neurólogo pediatra, nuevamente está aquí con nosotros. Gracias, mi querido doctor, por acompañarnos. Y también nos acompaña Alba Zambrano. Ella es psicóloga en rehabilitación educativa. Ambos trabajan en estos casos. Pero para comenzar queremos saber, doctor, cómo nosotros poder identificar que estamos ante un niño autista. ¿Qué señales nos pueden hacer pensar que estamos ante un caso como este? ¿Desde qué edad y qué tipo de exámenes requeriría o qué estudios un niño con estas características? Perfecto. El autismo actualmente se lo llama como trastorno del espectro autista. Actualmente el autismo ya se abolió, digamos, esa definición porque antes era muy rígido el concepto de autismo. Lo cambiaron al espectro autista porque todos los niños presentan sintomatologías completamente diferentes. Entonces un niño con autismo es diferente a otro niño con el mismo diagnóstico de autismo. Autismo es una condición neurológica con la que uno nace definitivamente. Y lo más importante es que cuando hay ciertos datos de alerta que antes de los 18 meses a mí como neurólogo o como mamá, mejor dicho, yo debería ya alertar a esa familia de una tentativa o un problema de que este niño está teniendo un problema neurológico. ¿Cuáles son estas sintomatologías? Por ejemplo, el caminar en puntas. Eso es importantísimo. El caminar en puntas hasta los dos años, por ejemplo, ya es un signo de alerta importante para pensar en autismo. Cuando yo llamo a mi niño por el nombre, que no responda. Él está atento a otra situación y no responde por el nombre. El poco contacto visual o nada contacto visual. Estamos hablando de 18 meses, año y medio. Exacto, más o menos de año y medio. Que no tenga contacto visual. Yo trato de, como padre, buscar el contacto visual con mi niño y no hay un contacto visual sostenido o mantenido. Otra condición importante es, que hay que mencionarlo, los niños con autismo pueden llegar a ser niños completamente normales hasta el año, año y medio. Llegan a decir mamá, cuatro o cinco palabritas y luego comienza a haber un retroceso de este problema neurológico. Doctor, mi niño al año y medio decía cinco palabras. Mi niño al año y medio señalaba y ahorita no señala. Ya no dice ni una palabra. Entonces, eso desde el punto de vista neurológico es completamente importante sospechar que existe algo que está provocando este retroceso en el punto de vista cultural. ¿Cómo confirmas o cómo descartas? ¿Qué exámenes habría que hacer? El autismo como tal es un diagnóstico clínico. Se lo puede hacer en la consulta tranquilamente, conversando con los papás. Siempre es importante la compañía de papá y mamá porque cada uno va a dar un detalle diferente. Desde el punto de vista clínico se lo puede diagnosticar. Es importante hacer estudios, por ejemplo, de electroencefalograma para ver cómo está la actividad cerebral de este niño. Porque a veces el autismo puede estar acompañado con otras enfermedades. Puede estar acompañado con epilepsia, puede estar acompañado con depresión en niños más grandes, con ansiedad, estrés en niños más grandes. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, le hacemos un electroencefalograma a un niño con sospecha de autismo y tenemos una actividad cerebral anormal, pues el pronóstico es un poquito más complicado, sobre todo. Queremos preguntar, este es desde la parte médica lo que nos ha dicho el doctor, pero queremos preguntarle a Alba desde la parte conductual, desde la parte emocional. ¿Cómo son las características de estos niños dentro del espectro autista? Ok, bueno, Úrsula, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, como dijo el doctor Altamirano, nosotros nos fijamos en las conductas que presenta el niño a temprana edad. Entonces, tenemos el caminado en puntas, no fija la mirada. En la parte conductual, los niños pueden tener polaridades. Ya puede ser una conducta muy pasiva o una conducta disruptiva. El niño que corre, se golpea, que anda por todos lados y no está quieto. Entonces, ahí tú también puedes ir midiendo porque no hay una regulación emocional. Hay dificultades en la comunicación y en la socialización. Claro, en el autismo hay tres áreas afectadas. El lenguaje, la socialización y la conducta. Entonces, para hacer un trabajo en autismo, tú tienes que enfocarte primero en la conducta. Sin conducta no podemos hacer nada. Entonces, tenemos que medir las polaridades. Si es un niño muy pasivo, tenemos que llevarlo a un nivel donde él pueda conectarse con nosotros y llegue a tener el contacto y nos deje relacionarse. Alba, de tu experiencia clínica, en los casos donde ha habido toda una rehabilitación, ¿cuáles son los factores que inciden en el buen pronóstico o en el éxito de un caso? Bueno, siempre lo más importante es llegar a la consulta a temprana edad. Mientras tú veas las conductas a temprana edad y lo diagnostiques, siempre va a haber una mejor rehabilitación, un mejor proceso. Entonces, nosotros podemos trabajar enfocados en las tres áreas y tenemos casos extraordinarios. En mi consulta yo tengo casos extraordinarios donde los niños empiezan a tener contacto visual, donde juegan, se integran socialmente, hacemos inclusión escolar, hacemos un acompañamiento, un sostenimiento a la familia como tal y enseñamos a la familia y al entorno para poder incluir y trabajar con el niño. Es importante hacer un seguimiento médico, un seguimiento psicológico, pero ¿cómo los padres pueden ayudar a complementar el trabajo de ustedes desde casa? En este proceso nosotros, este es un proceso netamente para los psicólogos en el punto de que la familia debe llevar un sostenimiento emocional. Cuando la familia está sostenida emocionalmente, tiene recursos para poder levantar también el proceso con su niño. Desde mi punto de vista, sí, siempre es importante la valoración clínica, en este caso la del doctor, porque la familia lo primero que busca en primera instancia es un diagnóstico clínico. O sea, no llega primero al psicólogo. Entonces, lo más importante aquí, con el doctor Altamirando en este caso, estamos diagnosticando así, a temprana edad y estamos haciendo un proceso inmediato. Antes nos demorábamos mucho para que el padre, pues en estado de negación, crea que se sea... Eso es decir, la aceptación de la familia también es un factor importante. Exacto. Entonces, antes nos demorábamos mucho, porque como a veces clínicamente no te sale nada en los exámenes, el padre no quiere, está en estado de negación y no ve más allá. Para que llegue a la consulta se demoraba muchísimo tiempo. Pero ahora, con la ayuda del doctor Altamirando, estamos haciendo un proceso que en una semana ya tenemos el diagnóstico y podemos entrar a un proceso de las valoraciones clínicas, ¿con qué frecuencia deberían realizarse? Una vez que llegamos al diagnóstico, pues pasamos con Alba, que es la que nos va a manejar bastante sobre conducta y a familia. No solo es manejar al niño, sino también manejar a la familia. Estas valoraciones las podemos hacer incluso cada tres meses, cada cuatro meses, pero siempre con su terapia correspondiente, desde el punto de vista psicoconductual. Eso es importantísimo. Algo que mencionó Alba es muy importante. Antes se decía que teníamos que esperar hasta los cinco años para llegar al diagnóstico. Y grave error, porque esos tres años de no intervenirlo este niño, pues va a afectar sobre todo en su conducta, va a ser más agresivo, va a tener más conductas disruptivas, se va a jalar el cabello. ¿Empezar tempranamente es un mejor pronóstico? Por supuesto, por supuesto, incluso desde la etapa, desde los 18 meses, como ya te lo mencioné. ¿Es más frecuente en niñas o niños o es indistinto? En niños. Ajá, tiene más frecuencia en niños. ¿Recomendaciones finales para quienes nos están viendo de ambos? Mi recomendación es siempre, ante un primer síntoma, buscar la ayuda profesional. Muchas familias esperan mucho. No, que mi abuelita me dijo que él puede hablar a los cuatro años, que no pasa nada, que yo hice esto. No, al primer síntoma buscar la ayuda profesional. Y, bueno, pues mi recomendación es, el doctor Altamirano es un pediatra de base, así que él puede, cualquier infante puede hacer un proceso con él. Y en el camino, si encontramos algo, sería ideal, porque no tienes eso de que te quedas tanto tiempo esperando. Como les dije, mientras más rápido usted tenga el diagnóstico y entre el proceso, van a haber cambios significativos. Doctor. No pensar la familia que esta condición es porque ellos los han tratado mal, o porque ellos no han sabido criar a su niño, ¿no? Lo importante aquí es reconocer esta sintomatología desde el punto de vista temprano, acudir al profesional y llegar al diagnóstico. Se sabe que si se actúa de una manera temprana, el pronóstico es muchísimo mejor. Niños con autismo pueden llegar a ser niños funcionales, pueden incluso ir a la universidad, tener una familia tranquilamente. Lo importante es tener un diagnóstico temprano para empezar un tratamiento oportuno. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado esta mañana en nuestro programa. Y ya saben cuáles son las señales que nos harían pensar que estamos ante un cuadro como este. La buena noticia es que hay esperanzas de un buen pronóstico si lo detectamos a tiempo. Compañeros, tenemos buenas noticias también para nuestros televidentes. Acá, por favor. Medio, por favor. Aquí estamos porque nos vestimos de gala, nos vestimos de fiesta. Así es. Aquí en RTS. Son 60 años. ¡Qué maravilla! Ya son 60 años el primer canal del Ecuador. RTS ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, contra vientos y mareas. Claro que sí, siempre buscando informarte, entretenerte y acompañarte. Dicen que la felicidad es la suma de buenos momentos. Y los ecuatorianos tenemos toda una vida llena de ellos, viendo RTS. ¡RTS, siempre contigo! Y a la número cívico en acción. Dicen que la felicidad es la suma de buenos momentos. Como esa vez, cuando aprendiste tus primeros pasitos de baile. ¿O como esa vez en la que no podías parar de reír? ¡Deje pasar, que le doy una madre para la cerra! ¡Llega mi gría al país! ¿Recuerdas esas tardes en las que la diversión no paraba? ¡Bailar, bailar! ¡Muévase mucho! ¡A lo que tal! ¡A lo que tal! ¿O cuando te quedaste sin voz de tanto celebrar? ¡Bustado, te lo he escuchado! ¿Cuando te enteraste de esa noticia que te dejó con la boca abierta? ¡Más adelante! ¡El próximo bloque está que abre! ¿O la primera vez que te emocionaste hasta las lágrimas? ¡Más ecuatoriano que combate! ¡Ningún! ¡Combate! ¿Recuerdas esos buenos momentos? ¿Cuál es tu mano ganadora, Joaquín? Nosotros también, porque estuvimos ahí, contigo Gracias, RTS Todo este país está viviendo una situación difícil, dura 60 años en las buenas Muchas gracias El compromiso es con nuestra gente, la comunidad Y en las no tan buenas La Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia global Compartiendo toda una vida de buenos momentos Tendrá un poco de su energía El primer canal del Ecuador cumple 60 años RTS, siempre contigo ¡Gracias! 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 Se me pone la piel de gallina ¡Qué emoción! ¡Ahí saliste! ¡Ahí salí hace 20 años cuando hacías lo que tal! Oye, es un honor realmente Es un honor Pertenecer y ser parte de esta fiesta Más de medio siglo Del primer canal del Ecuador Está cumpliendo años Realmente para mí es un honor poder ser parte de esta fiesta Emocionante, emocionante para mí también un honor Regresar a esta familia de RTS 20 años después Y justamente en el año en el que cumple 60 años De verdad que al ver todas estas imágenes Recuerdas diferentes etapas de tu vida Yo las decía cuando era chiquita Veía los pica piedras Pero de ahí toda una serie de programas Que han pasado y que nos han llenado el corazón Y también las cámaras de RTS Pues han estado en momentos de alegría Pero también en momentos difíciles Como el momento del terremoto Hoy salían imágenes también Sí, sí, los desgarradoras de la gente Ahí estaba muy triste Los Power Rangers Hacía esto los pica piedras Por ahí veía acá, Víctor El cine que daban en las noches Los días sábados La noche de Oscar, por favor Noche de Oscar Claro, con el profe Suárez La noche de Oscar Félix el Gato Nació con el Félix el Gato El primer animado del Ecuador Que salió un gatito ahí en blanco Félix, el gato, el gato, el gato Vamos con todo Que también empezó con esta onda de la prensa rosa Claro, que se va con todo Nube Luz Y con el primer reality del Ecuador Como más te queda Era una bomba Esa sí es razón Siempre quise saber Qué había dentro del cono de Nube Luz Caramelito, chocolate Tú te imaginas Yo nunca supe qué había en el cono Era incógnita eso No recuerdo eso Pero sí me acuerdo Perdón, subete a mi tarde Si me ha hablado de gente nada Dos no pica piedras Dragon Ball Z Este Haz lo que tal América Yo almorzaba Tú me veías cuando eras chiquito Sí Yo me veía, niña No quería No quería decir eso Yo me veía ser que Ultraman ¿Se acuerdan de Ultraman? Ultraman Ultraman Tú eres más viejo que yo Yo creo que por ahí estábamos Los mundiales de fútbol también Azcaque Copa, por favor Programa icónico como Copa en el Deporte Y el noticiero, ¿no? La noticia que sin duda alguna Se ha convertido en la de los preferentes Para, de las referentes Así es, de la información Sí, señor Hasta llegar a nosotros Donde estamos recién estrenaditos Hasta la cualidad Hasta la cualidad Hasta la cualidad RTS siempre contigo Siempre contigo En las buenas, en las malas y todo Porque RTS Siempre contigo Y con esto nos vamos a un corte comercial Ya regresamos Nosotros seguimos disfrutando De este programa especial Noticias de la mañana Por favor ¡Celebrate, sunshine, come on! ¡Celebrate, sunshine, come on! ¡Ya hagas acá en la cocina! ¡Ya huele, ya huele, Isaac! Así es, José Luis Gracias Porque nosotros continuamos realizando Esta torta de sushi Que yo la primera vez en abierto Escucho, ¿ah? Pero bueno Continuemos, amigo José Ya, algo importante que deben saber Es que la salsa No es la salsa de anguila Que normalmente se hace Ok Porque para eso normalmente Se usa la alga nori Que no es tan barato Ah, ok Y no todo el mundo la puede comprar Entonces Vamos a hacer Vamos a realizar Y también es un poco escasa Entonces lo que vamos a hacer Es una salsa teriyaki Que es una salsa japonesa Y muy buena también Muy parecida Muy similar A ver Vamos a ver Ya calentamos el ajonjolí blanco Ok Tiene que ser blanco No puede ser negro Porque tiene que haber contraste de colores Perfecto El ajonjolí es tu especialidad Entonces Exactamente Sí, sí Así es Para todo ajonjolí Perfecto Ahora Ponemos una taza de azúcar Y una taza de salsa de soya Recuerden Salsa de soya No salsa china ¿Por qué? Porque no es el mismo sabor Ah, ok, perfecto Ya, ponemos jengibre En rodajitas Rico Y estos tiempos de pandemia Así es Aceite de ajonjolí Esto es opcional Yo le estoy poniendo Porque tengo a la mano Pero si no tengo Le pongo un poquito más de ajonjolí Nada más Para que quede el sabor A mí me encanta ese sabor de ajonjolí Que se siente mucho En la salsa de anguila De hecho Ok, claro Entonces Es como dulce Saladito Y vinagre de arroz Ahí lo que hacemos Es dejar cocinar Y se carameliza Movemos Listo Eso se queda ahí ¿Cuánto minutos? Hasta que caramelice bien Y ya se quede espesito Perfecto Hay gente que quiera Hacerla más grande Y poner un poquito de agua Con maicena Bueno, en fin Algo No hay problema Así es Algo Ahora ¿Cuál es el secreto del arroz? Realmente en la cocción Lleva un poquito más de arroz E influye mucho el tipo de arroz Ok Influye mucho ¿Cómo ves? ¿Qué tipo de arroz? ¿Por qué? Arroz japonés De grano corto Se diferencia Porque el grano Es bien redondito No es alargado ¿Ok? Ah, tienes toda la razón Entonces, sí Antes ya vieron Que hice este arroz De aquí Y a lo que lo apagué Puse la cantidad Que estaba en la receta De vinagre Azúcar Y sal Eso hace que quede Como queso pudito ¿No? Así es Si se fijaron bien Es un poquito más dulce De lo que es salado Entonces Ok, comenzamos Con una base De camarones De camaroncito Y como queda El camarón Así Pues simplemente No lo abrimos Ya Sino que está entero Y lo Y lo cocinamos Y después lo pelamos Lo cocinamos Y después lo pelamos Perfecto Entonces Ponemos la cantidad Ya que nosotros Quedamos en la parte Como base Así es Y no lo abrimos Es importante No lo abrimos Para que se mantenga La forma De camarón Ah, ok Porque puede abrirse Se puede ahí Como que Así es Ahí descuartizar Ahora A la hora de manipular El arroz ¿Qué vamos a hacer? Estamos rellenando Usamos la base ¿Ya? Ahora yo puedo Poner esto aquí Y después le doy la vuelta Cuando ya esté todo armado Ah, ok Perfecto Ahí ponemos el arroz Así es No Primero el camarón Y de ahí Aguacatito Así es Aguacate ¿Ya? Y enseguida Lo que vamos a hacer Es manipular El aguacate Le da como que Un toquecito Cremoso Así es Y fresco Vamos a manipular El arroz Pero ¿Qué vamos a hacer? Al manipular el arroz Vamos a humectarnos La mano ¿Con qué? El sushi No puede ser caliente No puede ser caliente ¿Por qué? Tienes que esperar A que se enfríe ¿Por qué no puede ser caliente? Es la tradición Que sea frío Es parte de la tradición Es como un código Que tiene el sushi No puede ser caliente Y no lo puedes romper Así es Ahora Este de aquí Lo hice ayer ¿Por qué lo hice ayer? Para que vean Que no hay mayor problema Si lo hacemos un día para otro Pero si tenemos que hidratarnos bien Las manos Las manos Súper bien Para manipular Pero ahorita No es imprescindible No es imprescindible Que se manipule Con las manos Mojadas Mojadas No es imprescindible ¿Por qué? Porque solamente vamos a hacer en molde Pero cuando son rollos Los rollitos Tradicionales Eso sí es necesario Quiero ver Quiero ver eso Entonces Nos humectamos bien Ahorita les estoy haciendo la muestra Ok Para que vean que queda una bola Así tiene que quedar A ver vamos ¿Ya? No se desarma No se desarma Es importantísimo Claro Importantísimo Que sepan esto Esas son las técnicas De José ¿Qué es eso ahora? La colocamos Como te digo No es imprescindible Que se manipule Con las manos húmedas Porque aquí lo que vamos a hacer Es un molde Ok Vamos a rellenar Este molde No hace falta Que sea un molde de estos Si no quieren hacer El gasto del molde No hay ningún problema Lo hace con los moldes De las tortitas Que eso hay en casi Toda la casa O hasta con un Pyrex Pequeño Ah ok Ok O sea no es necesario El hecho de que tengas un molde Oye Si no tiene ni molde Ni Pyrex Ni nada Eso lo puede hacer uno Así es Con las manos Pero no va a quedar igual Prolijo la forma Tiene que quedar Para que quede digamos La forma Algo perfecta Tiene que ser Con algo que te ayude A dar la forma Perfecto Vamos a ponerle Petino Mientras nosotros Mientras nosotros Seguimos acá decorando Y rellenando Oye A ti te gusta algún estilo En especial de corte de cabello Quisieras ponértelo Con los blancos Con rayitos Si De hecho yo tengo pensado Pentearme algún día De gris O blanco Bueno Pero el día de hoy Ursuliti Va a estar No va a estar De otro lado En cambio Con las mujeres Con las mujeres Tienen esos estilos De colores En cabellos En la cualidad Eso sí Todo eso lo tiene Ursuliti Por favor Bueno Bueno ya les voy a decir Chicos Que estilo Les queda bien Porque acá Johnny nos va a despejar Todas esas inquietudes Tenemos ya Al especialista Un estilista De lujo Nos acompaña hoy En noticias de la mañana Johnny Cisneros Bienvenido A nuestro programa Gracias también Por estar aquí Y prestarnos tu pelito Vamos a hablar Acerca de las De las tendencias Para nuestro cabello Tanto en estilo Como en color Y el color Que nos has traído A presentar hoy Es el color cobre Que está en tendencia Johnny Bienvenido Buenos días Ursulita ¿Cómo está? Este bueno La tendencia cobre Es la nueva tendencia Del 2020 Incluido con el corte de bob Que nunca pasará de moda Siempre va a estar en moda Siempre está vigente Y siempre va a estar vigente El color cobre Y el corte Va a ser algo Mucho más Mucho más básico Más sencillo de peinarlo Algo que no pasa de moda ¿A quién le queda bien Este estilo? ¿A personas de De qué tipo de piel? ¿De qué edad? ¿De qué forma de rostro? Bueno normalmente A todo tipo de piel Y todo tipo de rostro Mucha gente me dice Johnny pero por qué No me va a quedar un bob No a todo el mundo le queda Es dependiendo La técnica del corte Que vayamos a usar Yo usé hace algún tiempo Y le decía que al principio Yo tenía la duda Porque yo tengo el rostro cuadrado Y pensaba que no me iba a quedar bien Pero Pero es un corte Como tú dices Que le queda bien Tienen muchos tipos de rostro Así es El corte se ve muy bien Cuando es muy bien pulido De igual manera Necesitamos usar tratamientos Para poderlo lucir Porque si no El cabello no va a lucir Y el corte No se va a ver Como tiene que ser Este color Es un color de fantasía Johnny ¿Cada cuánto Deberíamos retocarlo Para que luzca así De brilloso Y bonito? El color de fantasía Normalmente Cada 15-20 días Hay que retocarnos Ya que los colores Cobres Y Todos los tonos Que son fantasía Se deslaban mucho más rápido Claro Y es allí Donde tenemos que retocarlos Johnny Tú nos has traído Una sorpresa Para nuestros amigos Televidentes Y es que vamos a sortear Dos cortes Esto lo vamos a hacer A través de nuestras redes Pero lancemos una preguntita ¿Qué te parece? De algo que estemos conversando En este momento Para nuestras televidentes Lanzamos esa pregunta Y lo sorteamos A través de nuestras redes sociales RTS Notimanana ¿Qué les podemos preguntar? Pueden decirnos Sobre qué tipo de cortes Nos iría muy bien A todas las personas Ajá Para poder Ver si nuestro perfil Es el adecuado Ya lo dijiste ¿Verdad? El nombre del estilo Ya lo mencionó Ya mencionó ¿Cuál es ese estilo? Así que Mi querido Josh Póngalo en las redes sociales RTS Notimanana Lanzamos esa pregunta ¿Cuál es ese estilo Que mencionó Johnny Aquí en el programa Y que nos queda bien A casi todos los tipos De rostro Las dos primeras personas Que contesten De manera acertada Son las que se van a ganar Ese premio Bueno Sigamos acá conversando ¿Qué le estás haciendo? Ahora estamos haciéndole El corte Puliéndolo Y definiendo ¿Podemos ver Esa herramienta Que tienes ahí? Ah sí Claro que sí ¿Qué es eso? Esa es una navaja Mucha gente le tiene miedo Ajá Porque dice que Es una navaja Para cortar cabello Y normalmente no se corta Con navaja Ya Mucha gente dice eso Pero La navaja me puede generar La textura que yo necesito Para el corte Ok Al momento de que yo estoy cortando Voy generando textura ¿Es para dar volumen O para quitar volumen? Es para dar volumen Y quitar volumen Dependiendo de la técnica Que vayamos a usar Por ejemplo En estas partes Como ella tiene Un rostro No tan largo Ajá Pero un poquito cuadrado Y entre redondo Vamos a desgracilarle un poco Para que ella Automáticamente Su perfil Se vaya alargando Yo te preguntaba Hace un momento Que este estilo Que le has hecho Que Ya hay para decir el nombre Por eso que va para el concurso No se puede No se puede Este va bien con cabello lacio Pero también va bien con ondita ¿Verdad? El cabello El bob Va con todo tipo de peinado Todo tipo de corte Todo tipo de ondas Ajá Lacio O ya Movimiento Pero es corto Esa es la altura Que debe tener el pelo Es cortito atrás Podemos mirar la silla De la modelo Para que ustedes vean Como es ese corte por atrás Miren Es más cortito Por atrás Y tiene las puntas Más largas Hacia adelante Y además Para quienes no tenemos El rostro tan fino Nos ayuda a afinar Un poco también El rostro ¿Verdad? Exacto Para cuando tenemos Mucho mentón Tenemos muchos cachetitos A veces las mujeres dicen Pero yo tengo mucho cachete No me va a quedar bien No, claro que sí Pero hay que texturizarlo Hay que darle Ese toque Al mentón Para poderlo perfilar Ajá Por eso todo tipo de Todo este bob Le luce a todas las personas Tú decías que este color Cobrizo También nos va bien A las que somos blancas Porque le da como un bronceado A la piel Normalmente El cobre Genera mucho más Aumenta el tono Del color de ojos Ajá Broncea mucho más El color de piel Y lo pueden usar Tanto rubias O personas muy blancas Rosáceas O personas morenas Ella que tiene la piel Trigueña Le queda lindo Pero si yo me lo pongo Se me va a ver más bronceada Obvio Pero usándolo mucho más cobre Para que el tono Se pueda lucir mejor Espectacular Espectacular Vamos a seguir acá Con Johnny Y con estas tendencias Para nuestro cabello Pero del otro lado Está Anita Belén Y José Luis Porque tienen más inquietudes Del público En relación a algunas recetas Compañeros Muy bien Ay qué estilo Y ahora es lo que se está usando La moda actual Pero bueno Vamos nosotros a seguir Anita Belén Contestándole a tu público ¿Qué te parece? Me encanta Recuerden que todavía Pueden hacer sus preguntas A través de Instagram En las recetas De Anita Belén Y esa es una de las preguntas Que nos pusieron Pídelo Ahora Ahí va Eso A ver Anita Ya vuelve a ir a pregunta Buen día Y si no tengo bicarbonato No cocino No sé Ah ya está bien A ver Primero te voy a explicar Qué es el bicarbonato El bicarbonato No es para lavarse los dientes No Sí también El bicarbonato tiene Un montón de funciones Ya Es para limpiar Para blanquear Para cocinar ¿Por qué? Porque es un producto Súper puro Ya Se trata de un ácido Que se reactiva con un ácido Y lo que va a hacer Es que va a generar Mucho aire Que va a hacer Que nuestras recetas Crescan Es como ese Esponjo Que necesitan La textura Que nos usa De los pasteles Es el aire Que le damos A las recetas De acuerdo Entonces ese Le da ese Ese Esponjado Esa textura riquísima Sí Entonces Va a activarse Con un agente ácido El bicarbonato Que en este caso Puede ser Vinagre Que tengo aquí O jugo de limón Entonces cuando tú Lo colocas Sobre el bicarbonato Fíjate que es Efervescente Claro Ya Acá tengo polvo de hornear De acuerdo El polvo de hornear Es la mitad Bicarbonato Y la mitad Cremor tártaro Que es un ácido Lo que significa Que ya no necesitas Un ácido Para activarlo Si solamente le pones líquido Ácido Sua Sua Ya Igual va a ser Efervescente Pero no tanto ¿Qué líquido? Agua Agua Eso es agua Fíjate que Efervesce pero no fue tan rápido Ni fue tan potente Como el bicarbonato Tienes razón ¿Qué significa? Si no tienes bicarbonato en casa Y te están pidiendo en la receta De bicarbonato Puedes utilizar el doble Del polvo de hornear Teniendo cuidado Porque si va a cambiar Un poco el sabor Vas a tener un aftertaste Un poquito amargo Un poquito Si lo cambias Sin embargo Va a lograr crecer Como estás buscando Entiendo O sea que para concursos Quizás no sirva Pero si te va a servir Para poderlo Para poderlo Correcto Por ejemplo Si tienes un sabor De chocolate Que es muy fuerte No vas a tener problema Con ese aftertaste Depende de la receta Muy bien Que bueno Mi querida Anita Belén Pero vamos a hacer Una breve pausa Y regresamos con más Aquí vamos a presentar Más información Entretenimiento Y también como queda la comida El día de hoy Regresamos aquí En Noticias de la Mañana Ya venimos Oye Quiero decirles Que probé esa salsita Que está preparando ¿Cómo se llama esa salsita? Teriyaki 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 Está espectacular Está espectacular Le voy a dar a probar Ya A ver ¿Quieres probar? A prueba Ahí está Oiga pero bueno Cuénteme Hagamos un pequeño recuento De lo que preparamos A ver Ok mira El orden De las capas Tiene dos capas Ok El orden Puede ser Puede ser una torta enorme Pero esta de aquí Tiene dos capas Suficiente Ok Abajo tenía camarón Y aguacate Y el arroz Ok Y de ahí Hicimos la capa En medio Que es pepino El pepino Lo hicimos como en plumilla Como en tiritas Ya Pero si no se quieren complicar Háganlo en rodajitas Y lo ponen Al gusto Así es Después del pepino Pusimos el queso crema Si lo pueden ver ahí Ahí está Mira eso El queso crema Va a ayudar a compactar Esto que ven aquí Es pepino también Ya Javier Está aquí Se le va a ver Ahora ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer Es poner maduro Ok Ya Realmente Aquí es a creatividad O al gusto De todos Claro Es como no lo desea decorar Es más Si tenía para armar Tenía frutilla Y mango Pero dije no Mejor hago con mango Pero el mango Está ahí Puede igual Ajá Sí Pero no No importa Si iría frutilla Se ha hecho hasta con kiwi ¿Ya? Ya Ya es cuestión de cada uno También depende De la fruta de la estación Pero claro Todos son Como que dulcecitos La frutilla es dulce El mango es dulce El kiwi también Así es Ese es básicamente Lo que podría ir ¿No? Si se le va a poner la decoración Ahora Mango Aquí mango En abundancia Manguito Sí Que eso es lo que le va a dar Ese toque dulcecito Dulcecito Tropical Rico Y ahora con el ¿Cómo es el cariyaki? Teriyaki 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 Con té Por favor Acuérdense Teriyaki Ese teriyaki Está pero espectacular ¿Cuál es el toque del teriyaki? El factor diferenciador ¿Cuál es? Que no solamente le puse semillas de sésamo o de ajonjolí También le puse el aceite para que sea el ingrediente clímax de la receta Sí porque cuando yo lo probé Sientes todo Tienes todo dulcecito Así de repente estallas pero plum Con el ajonjolito Dios mío Ahora Ponemos el arroz Este arroz es el que hicimos hace rato Ok No lo hicimos en la primera capa porque estaba caliente Ahora ya está súper frío Lo humectamos un poquito ¿Ya? Lo humectamos para armar la otra capa que falta Perfecto Entonces ahí ya va quedando Hemos finalizado Ya después mostramos el final El final Mientras nosotros terminamos Regresamos con Ursuliti Porque tiene más detalles Sobre las tendencias en estilos y cortes de cabello Por favor Ursuliti ¡Pum! Acá seguimos con Johnny Guapísima La modelo Pero queremos que Johnny nos diga ¿Cómo nosotros podemos mantenernos así? El cabello desde casa Porque salimos de la peluquería divina Con el pelo brillante Pero me ducho Y me vuelvo el pelo terrible ¿Cómo hago para que luca así todo el tiempo Johnny? Normalmente ¿Verdad? Como usted dice Una vez que salimos de la peluquería Quedamos muy bien El corte, el peinado, todo Pero cuando llegamos a casa Ajá El tema es ¿Cómo lo cuidamos? Exacto ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo cuidamos Johnny? Normalmente Yo recomiendo usar un buen shampoo Para proteger color Hidratar la hebra Y hacer que el color No se fugue fácilmente Ok Un tip para todas en casa Que nos están viendo No usar agua tibia Para lavar su cabello El agua tibia Dilata mucho la cutícula Y hace que los colores se fuguen No duran El color se fuga más rápido ¿Y cuál es? Se va más rápido ¿Deberíamos bañarnos con agua friecita? ¿O al ambiente? Al ambiente No fría Yo sé que ahora está haciendo unos fríos terribles Por eso no le digo La vencer con agua fría Pero traten de que en el cabello No caiga el agua tibia Está bien bañarse O sea, lavar Bañarse todos los días Sí Lavarse el pelo todos los días Porque yo me lo lavo A veces hasta dos veces al día Me lo lavo de mañanita Y a veces de noche hago ejercicio Y me lo vuelvo a lavar Normalmente Podemos lavarnos el cabello Todos los días Todos los días Sin agua tibia Una vez más Sin agua tibia Ok Pero como las mujeres Pasan peinadas Cepilladas Lo hacen pasando un día Que está muy bien Dentro de lo normal Pero de preferencia Todos los días Perfecto Tenemos ya, Johnny A los ganadores Así que queremos ponerlos En pantalla Felicitándolos a todos Ya vamos a poner esos teléfonos Esos nombres, perdón En pantalla Los ganadores Pero tenemos una pregunta más Benita Belén Antes de cerrar Muy bien, perfecto Ahí está Ahí está Mira, ahí están los dos ganadores Ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, de nuevo De nuevo, de nuevo Ahí está Natalie Guillén Y Natalie Jacoby, ¿no? Natalie Las Natalie Felicitaciones Ahí está El corte B Que era la respuesta Correcta Un corte Que tiene ya algunas décadas Pero está siempre vigente Y le queda bien A todo tipo de rostro Felicitaciones a las Natalie Ellas son las ganadoras Mi querido Johnny A quienes va a tener que hacerles Un estilo divino Ahora sí Seguimos con nosotros Ahora sí Muchísimas gracias Gracias mi querida Úrsula Y tenemos una pregunta más Se parece si la revisamos Mi querida Anita Claro que sí Ahí está Dice Olguita Sweets Hola amiga bella Para hacer el almíbar De merengue italiano ¿Qué tipo de olla Se debe hacer por favor? Y gracias Que Dios la bendiga Muy bien, perfecto Ahí está Me gusta esto A ver ¿Cómo hacemos mi querida? ¿Qué es un almíbar? A ver Un almíbar es una reducción De agua con azúcar De acuerdo Que se hace ese líquido espeso dulce Con el que podemos bañar pasteles Podemos hacer un merengue italiano Podemos hacer los borranjitos Etcétera, etcétera Qué rico De acuerdo Entonces, para poderlo hacer Normalmente lo hacemos a fuego bajo Porque no queremos que se evapore muy rápido el agua Necesitamos siempre en todo Una olla de acero inoxidable Pero lo más importante es que el fondo sea grueso No pueden ser ollas muy finas ¿Por qué? Porque el agua se va rápido Ah, se evapora muy rápido Tenemos que poder distribuir bien el calor O sea, entre más grueso sea, mejor Mejor Para poder hacer el almíbar Para poder controlar mejor el calor que le vamos a poner Y eso tiene que ser fuego alto, fuego lento Fuego bajo Vamos con fuego bajo Hasta que se disuelva toda el azúcar Y después hasta que tengamos la textura que estamos buscando Hasta que se evapore suficiente agua Y se caramelice tanto el azúcar Que tengamos esa textura de almíbar De acuerdo Muy bien, ahí está entonces Pregunta contestada Y nos vamos con mi querido Isaac Que nos tiene más Mi querida Anita Belén Eres lo más Isaac Gracias José Luis Ahora les quiero comentar Que noticias de la mañana Llegó a ustedes Gracias a Fideos Cayambe Porque son una opción de carbohidratos nutritivas Van bien con todo Y quedan Deliciosos Fideos Cayambe Cualquier día Van muy bien Por favor El Javi me acompaña Porque quiero ver Cómo quedó esa torta de sushi Que quedó espectacular Es espectacular Es como un sushi gigante ¿No? Así es A ver Ahí lo ven Ya, ahorita lo que vamos a hacer Nada más es ponerle One a minimum Ya Ya Es Ahí se ve espectacular Ahí un poquito de Vamos a ponerle De Más aguacate Perfecto Riquísimo Espectacular Muchísimas gracias José David Nos ha mostrado este espectacular plato Se ve riquísimo Ahora en un momento Que lo vamos a partir Ahí Vamos a probar todo Y la salsa Bueno, la salsa la ponemos en un recipiente No hay problema Recuerden que las recetas están subidas Están trepadas en nuestra cuenta de Instagram ArrobaRTS Notimanana Y van ustedes a realizarlos en su casa Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Martes 2x1 Loco Muchísimas gracias Ursulita y José Luis Y Anita Belay También para nuestros amigos allá José David Mañana mucha sorpresa Y que viva por favor RTS ¡Viva RTS! ¡Que viva! ¡Que viva RTS! Que viva todos ustedes desde casa Porque son parte de esta familia De nuestro canal Muchísimas gracias Johnny Anita Belay Besos Se los quiere Hasta mañana Hasta el día de mañana Nos vemos Chau, 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 chau